...ser padres y tener unos hijos tan lindos, quizás grandes, pequeños. Vamos a interpretarlo así, se llama el prisionero. Su atención, por favor, porque esta letra es muy bella, dice así. El mundo es un misterio, me ha brindado un plodo, tanto de consuelo. Parme, per quizás, error de ayer, me ha hecho prisionero. Y una ternura que jamás sentí, brindando mil afectos para los trañadores que nunca me hicieron. Absorto me he quedado, cuando he convenclado, cerca de una punita. Y celoso me sentí, en la realidad. Hoy comprendo que padre ya soy, mis afectos entran ya me doy, llevo de ternura, levo de fe. Hoy comprendo que padre ya soy, mis afectos entran ya me doy, llevo de ternura, levo de fe. Sentí, sentí, que unas piernas manitas, si en un mundo en mi cuerpo no agresionaron. En un enjuaje raro, y celoso lo comprendo, descifroso vibrando, cuando malviciando me llamaba. Sentí, su voz, su voz, su voz y su sufrir. Saben, que valen más que el olor, si soy un prisionero. No crean que el olor, son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Si soy un prisionero, no crean que el olor, son ellos mi tesoro, son carne de mi ser. Oquito, ¿cuántos años tengo que pasar? No me doy, no me doy, no me doy, no me doy, no me doy. Ayer me ha hecho prisionero de una ternura que jamás sentí, brindando el afecto para mi entrañera que nunca había existido. Ayer me he quedado cuando he contemplado cerca a una humanidad y celoso de sentir en la realidad. Hoy comprendo que padres ya son mis afectos entran y ahora estoy, lleno de eternidad, pleno de ser. Hoy comprendo que padres ya son mis afectos entran y ahora estoy, lleno de ternura, pleno de ser. Sentí que unas tiernas caminas circundan mi cuerpo y lo prisiónan. En un lenguaje raro, que solo yo comprendo, decimos sus tiemblando cuando valenciante me llaman a pasar. Sentí que sus voces y sus mimores. Saben que esos males más que no. Si soy un prisionero, no crean que los míos son ellos mi tesoro. Son carne de mi ser Si soy un prisionero No crean que los niego Son bellos y tesoro Son carne de mi ser Son carne de mi ser